¿Qué es la CEPAL? ¿Se escucha? Ya, está bien. Bueno, buenos días. Yo trabajo en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano, en el CEPAL, y hace como un par de años que venimos trabajando en el tema del financiamiento climático a nivel regional, entendiendo que ya habían algunos esfuerzos, y uno en particular a nivel mundial, pero que daba una noción bastante genérica a nivel ya más local y a nivel regional. Por lo tanto, empezamos a trabajar y tratar de hacer como el esfuerzo, y ¿por qué digo el esfuerzo? Porque en realidad nos dimos cuenta de todas las dificultades que hay desde el punto de vista de obtener la información, de poder compararla y de poder sumarla. Y habiendo hecho este primer ejercicio, publicamos un documento que se llama Financiamiento Climático en América Latina 2013. Como pueden ver, el título fue, pero ya brillante, ¿no? No se nos ocurrió nada más, pero era bastante directo y es lo que realmente van a encontrar dentro del documento. Pero aparte de tratar de cuantificar, lo que tratamos de entender fue qué tipo de instrumentos hay, y ponerlos todos juntos en un solo documento, porque hay muchas publicaciones, hay muchos instrumentos, y cada uno dentro de su línea, y nosotros queremos ver cuáles eran y cómo eran. Entonces, dentro de aquel documento también hicimos una pequeña descripción de lo que eran las herramientas que habían, por ejemplo, en los países a nivel de bancos de desarrollo. ¿Por qué de bancos de desarrollo? Porque por lo general, ese tipo de financiamiento ha sido canalizado vía bancos de desarrollo en los países que lo tienen. Que no es, por ejemplo, el caso de Chile, que no tiene un banco de desarrollo, aun cuando tenga dos instituciones que funcionan como tal. ¿En qué estamos ahora? Estamos en el segundo año de este documento, y en este minuto lo estamos actualizando, por tanto, yo les voy a presentar una primicia de la información del año del 2014, pero son todavía datos preliminares, porque a medida que nosotros fuimos avanzando en la anualización del documento, van apareciendo otros, otra información que uno no tenía. Perdón, avísame el tiempo, por favor, ¿sí? Porque el tema me apasiona un poco y puedo hablar de él como tres días seguidos, ¿no? Porque además yo despierto y duermo con este tema, es mi tema, por tanto, se pueden imaginar, igual que uno no tiene un bebé que lo encuentra lindo todo el tiempo, yo encuentro mi tema lindo todo el tiempo, ¿no? En esta versión del año 2014, bueno, rectificamos la versión del 2013, precisamente por haber encontrado mucha más información y por estar cada vez más cerca, tanto de la institucionalidad y de los mismos países, que cuando empezaron a haberse reflejados en el documento, empiezan a estar más disponibles para también entregar información y discutir la información. Bueno, parto por algunas consideraciones metodológicas que probablemente muchos que ya salimos hace mucho tiempo de la universidad nos darían una lata, como se dice en Chile, muy grande, pero es un tema clave en lo que es este trabajo, ¿por qué? Porque en realidad hay una dificultad que empieza del momento uno y que es la definición de finanzas climáticas. Ahí empieza el primer problema, ¿no? La definición de finanzas climáticas, hay unas cuantas, dando vueltas por ahí, todas más o menos similares, pero ninguna de ellas es capaz de decir claramente lo que se entiende de finanzas climáticas. Y eso nos dimos cuenta una vez que nosotros empezamos a cuantificar, porque jurábamos que todos hicieran lo mismo y de repente dijimos, no, aquí hay una mezcla de elementos y nosotros buscábamos solamente financiamiento climático y tratar de separarlos como tal. Y nos dábamos cuenta que teníamos mezclado medio ambiente, biodiversidad, etc. Bueno, entonces nosotros, después de leer por lo menos las definiciones que estaban más a la vista, incluidas las de los bancos de desarrollo, nosotros decidimos usar la del IPCC porque era, según lo que nosotros vimos, la más abrangente. ¿Por qué para nosotros? Abrangente desde mi punto de vista, pero enfocadas totalmente a reducir emisiones, que es donde la base, digamos, de la discusión de lo que hay en el cambio climático, ¿no? Nosotros incluimos datos de fondos públicos, flujos nacionales e internacionales. Y cuando ven flujos, nosotros estamos hablando realmente de flujos, o sea, ¿y qué significa esto? Todo lo que se mueve dentro de los países. Pero básicamente nosotros trabajamos lo que se mueve dentro de la banca y dentro de la banca de desarrollo. Y van a ver en lo que está en la línea más abajo, que dice, no se incluyen fondos privados. ¿Por qué no se incluyen fondos privados? Porque hoy en día hay una dificultad bastante grande en la identificación de los fondos privados, ¿no? La banca privada, por ejemplo, no marca cuando un crédito o un préstamo sea específico para el cambio climático. Sí lo marca cuando viene, cuando está actuando de banca de primer piso para los bancos de desarrollo o a un crédito internacional que algún país haya tomado. Por tanto, no hay una identificación de los fondos privados. Y nosotros entendemos que sí, hay un movimiento bastante interesante e importante, porque aun cuando algunas veces algún crédito no es específico de cambio climático, pero cuando estamos hablando de alguna mejora tecnológica, alguna implementación desde el punto de vista operacional de algún proceso, sí podría ser clasificado como mejora y cambio climático. Por ejemplo, y hay cito de nuevo el caso de Chile, que no tiene un banco de desarrollo, por tanto, quien está financiando en Chile los procesos, por ejemplo, los proyectos de energía renovada es la banca privada. Por tanto, ahí nosotros estamos perdiendo la información valiosa específica de lo que es la banca privada. Tampoco las fundaciones, ni las OERGs, ni los fondos de pensiones y aseguradoras, aun cuando nosotros abordamos eso como un gran potencial de fuente de financiamiento climático, porque de alguna manera de a poco empiezan a abrir sus fuentes de financiamiento y buscar lugares de inversión que ellos están intuyendo que son más seguros porque son de más largo plazo. No se contabilizaron todavía datos relativos a los bonos verdes, ¿por qué? Porque los bonos verdes están recién empezando a moverse, de hecho, desde la versión 2013 hasta la versión de 2014, hay un mundo entre ambos años, lo relativo a lo que son los bonos verdes, y específicamente porque en América Latina recién este año, como en junio o mayo de 2015, se emitió el primero uno en Brasil por 500 millones de euros que acaba de ser emitido, por tanto, todavía no es un elemento que nos haga mucha diferencia en lo que son nuestros presupuestos. Como fondos climáticos específicos, porque hay unos fondos que los bautizamos de climáticos, nosotros tratamos de no duplicar la contabilidad, entonces nosotros los tomamos y tratamos de identificar fondos climáticos netamente, y bilaterales y multilaterales, pero que no hubiesen sido traspasados, ni por el Banco Mundial, ni por el PIB, ni por la CAF, ni por el GIF, que son los que son los actores más actuales en América Latina, tampoco se contabilizan las ODAS, que son las ayudas internacionales, pero esas no se contabilizan, aunque están marcadas, porque vienen como un año detrás del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos contabilizando ahora en 2014, y las ODAS disponibles al día de hoy son del 2013. Por tanto, ustedes se pueden imaginar que el trabajo que hicimos, las canas que tengo, yo era mucho más joven antes de empezar ese trabajo, y cuando termina el 2014, pues ya voy a estar lista para un asilo de ancianos, sin sombra de lugar. Los datos, digamos, más importantes, además, que son, como yo mencionaba, los bancos de desarrollo, nosotros manejamos los cuatro bancos de desarrollo nacionales, tres bancos de desarrollo nacionales más grandes de América Latina, que es el BBDS, Banco de Sinafri, asimismo la CAF y el BID, que son los que están específicamente moviendo sin América Latina, y como pueden ver, tres o cuatro de los bancos que están en un grupo de institucionalidad, que hoy día está reportando información climática, lo hace bajo una metodología, que más bien no es exactamente una metodología, sino que más bien es como una lista de criterios y de marcas, para poder separar lo que es la contabilidad en este ámbito, y el BID usa una siguiente metodología, por tanto, hemos analizado esas metodologías, y son medianamente comparables, pero sí son métodos distintos, por tanto, nosotros ahí, de alguna manera podemos estar corriendo a ricos de comparar peras con manzanas, lo que sí ha pasado también en este último año, es que la metodología de estos dos grupos de instituciones que muestro acá, han empezado a unar los criterios, y a partir del próximo año, esos dos grupos de instituciones van a empezar a reportar con la misma metodología, por tanto, nosotros vamos a estar más cercanos a un dato que puede ser más comparable, Uy, sí, pasó muy rápido, Ana. Además, esta figurita es solamente para completar la figurita que mostró Ana, porque Ana en realidad la mostró muy fácil, y yo se la muestro un poquito más compleja, y bueno, y aquí más o menos deberían estar todo el tipo de instrumentos que hoy día están disponibles, bilaterales, multilaterales, las que están bajo la convención, en las que no están, y en realidad yo diría que es un tema bastante complejo, y por tanto, yo creo que talleres como los que se están llevando acá, son sumamente importantes, porque si para nosotros, que somos de las Naciones Unidas, trabajamos todos los días con eso, a veces me preguntan algunas de las siglas que están ahí, y yo no las puedo repetir, ¿no? Y nos movemos con estas siglas constantemente, por tanto, no son sencillos, no son sencillos de abordar, no son sencillos de conocer, no son sencillos de perseguir, porque, como ya les mostré, es decir, la lata con el tema metodológica, no siempre son comparados, no siempre hablan exactamente de lo mismo, pero, en realidad, para los tomadores de decisión, eso es sumamente importante, entender este cuadrito es sumamente importante. Bueno, finalmente, bueno, eso es lo que nosotros encontramos, esa es la data del 2013, del 2014, porque son documentos preliminares, porque nosotros estamos trabajando en esto, ya la data está más o menos cerrada, pero de repente aparecen elementos nuevos, por ejemplo, acabamos de incorporar lo que es la data de México, por ejemplo, México tenía un AMA Facility, y como nosotros buscamos financiamientos, en este caso, con exteros, o más bien internos, pero que se puedan identificar, en el caso de México, el AMA Facility lo incorporamos como un fondo climático que hasta ahora, para América Latina, no había aparecido con esta característica, por tanto, lo acabamos, y eso nos ha ido pasando a la medida que vamos avanzando. Los datos del 2013, del libro publicado, que nosotros tenemos publicado, que no puse el link, perdón, pero este es porque lo tengo siempre delante mío, y se me fue por completo, pero nada, en la siguiente oportunidad que tenga, se lo voy a presentar, pero esos datos, nosotros los corregimos, en función de todo el aprendizaje que tuvimos en el camino, y ahora nuestros datos del 2013, son comparables, porque los íbamos afinando, rehicimos, recalculamos toda la información del 2013, y ahora la data es comparable, y si lo vemos, tiene una correlación bastante importante, ¿no? La diferencia es una diferencia como menor, lo que nos deja más o menos tranquilos, o erramos en los dos años, ¿no? O acertamos en el 2013, ¿no? Finalmente, de las cosas que nosotros descubrimos, creo que para nosotros, la conclusión más importante fue, que en realidad, no se está dando este flujo, tanto arte sur, como se pensaba, que digamos, de alguna manera, los países desarrollados, eran los grandes aportantes de los países en desarrollo, leas a América Latina como países en desarrollo, salvo México y Chile, que son países de la OECD, los demás son todos países en vía de desarrollo, y lo que nosotros podemos observar es que el Banco Mundial, por ejemplo, es un actor menor, y los fondos climáticos son un actor muy menor, pero, recuérdense que cuando yo mencionaba la metodología, cuando yo hablo de fondos climáticos, yo estoy tratando de sacar, porque el Banco Mundial yo estoy yendo solamente a lo que es un fondo climático multilateral o bilateral, pero entregado directamente a un país, tratando de no ensuciar la información ni de los bancos nacionales de desarrollo, que son los grandes receptores o gestores de ese tipo de información, y me aparece eso. Sin duda, el BRDS, bueno, la lleva a ese banco, es un banco que, cuando yo empecé a trabajar todo eso, en todo caso, yo soy brasileña, aunque no se note, y me sorprendió mucho cuando yo descubrí que el BRDS es casi tres veces más grande que el Banco Mundial, entonces dije, wow, esa data no es de sorprender, y se gestiona básicamente con fondos internos de la nación, y como el BRDS hace la categorización de climático vis a vis a lo que es la metodología de IDFC, que es un club de bancos de desarrollo, por tanto, esa es su información climática, además tiene un par de fondos internos que lo gestionan, y que además se califican, cuando vamos a la columna, de los otros fondos locales, gestiona un fondo que es un fondo gestionado por otro barco, que es el Banco de Brasil, que es de mil millones de dólares, nada, para Brasil todo es de una dimensión gigantesca, y ese fondo es específico para un programa de agricultura baja en carbono, y además gestiona, pero eso es dentro del BRDS, todo lo que es el fondo clima, y además el fondo Amazonas, que son dos fondos que son específicos para Brasil, también con un volumen bastante importante de recursos, ¿no? Después tengo, bueno, los otros barcos siendo esos los más importantes, y llama, lo que sí llama mucho la atención en esta estadística, es la participación del EIB, es el Banco de Inversiones Europeo, llama mucho la atención, es una participación muy activa en la región, bueno, explicada por una iniciativa del propio barco, de cómo navegar por otras regiones, y tiene una participación bastante fuerte lo que es América Latina, los dos actores regionales más fuertes son el BID, el NACAF, que trabajan en la región. Este es como que el panorama de lo que pasa en América Latina, vis a vis lo que es el financiamiento climático, esta es la visión actual del 2014, insisto, lo pueden citar, pero sugiero no citarlos todavía porque es una información, va a salir publicado este documento y va a estar listo para la compra. Bueno, se va a ver como un poquito lo que está acá, pero aquí yo saco a Brasil porque yo creo que ya allá atrás no lo ven ni por casualidad, pero esa no era la intención, mis disculpas, pero la intención era mostrar que claramente los países más grandes de América Latina están persiguiendo la mayor cantidad de recursos, bueno, y una de las explicaciones podría ser que es efectivamente la cantidad de gentes o de instituciones que están más avanzadas en el conocimiento de ese tipo de herramientas, porque eso es sumamente importante y un tema que no es menor es que tiene condición sine qua non para poder participar y entrar en esta cancha sabe inglés, pero no es saber un inglés de I know speak English, no, sino que es un inglés avanzado porque hasta nosotros que nos manejamos en un buen inglés tropezamos porque son documentos técnicos a veces de dificultades de entendimiento bastante grandes, por tanto, antes mismo de que yo piense que me voy a acercar al financiamiento climático hay un elemento sumamente importante que es conocer el idioma y además entender el cuadrito de esto que mostré que quién, que quién es el que sabe el que no sabe por tanto, hay también una de las conclusiones que nosotros tenemos más o menos evidente con el grado de cercanía y volvemos con la importancia que tienen las cooperaciones y todo lo que hay detrás para hacer esta especie de dejar todos listos para poder entrar realmente a jugar en esta cancha. Lo que ha pasado entre 2013 y 2014, bueno, todavía estadísticamente no es significativo, tenemos solamente dos años pero lo que se puede ver es que más o menos son iguales los dos años y cuando uno empieza a mirar digamos proyectos por proyectos que nosotros así los tenemos separados dentro de lo que es país por país, proyecto por proyecto, nosotros vemos que en realidad lo que marca la diferencia en una forma sustantiva es cuando hay algún proyecto importante, por ejemplo probablemente el caso de Perú que se ve que también duplica de un año por otro pero Perú fue un actor que en el año pasado hubo un rol muy importante en el entendido de la COP por lo tanto fue un actor que estuvo muy centrado en este ambiente por lo tanto hoy día es como el segundo país de América Latina que más ha percibido ese tipo de de recursos y creo que con esto he terminado y bueno esa era la idea era darles como una visión pero no solamente de la data sino que también un poco de lo que pasa en América Latina con relación a la cercanía de ese tipo de la información ¿estamos bien Ana? Muy bien muchísimas gracias Eloisa yo tengo alguna pregunta que quizás se cepa al final pero si me gustaría abrir algún turno de preguntas sobre aclaraciones o comentarios adicionales sobre este tema un poco tímidos desde el inicio del taller estamos apabullados de datos bueno yo quizás una aclaración en los últimos gráficos realmente es sobre todo financiación movilizada por el propio país no es la financiación climática recibida de los diferentes flujos es siempre la misma data que la sí sí aquí nosotros no hemos hecho el trabajo de la financiación interna salvo salvo en el caso Brasil y México porque conocemos el instrumento que ellos tienen que es el fondo clima tiene un nombre más largo en ambos países pero son fondos climas pero por ejemplo en el caso de Brasil es gestionado por BNDES que aún cuando tiene una característica especial porque es fondeado con fondos digamos del presupuesto de la nación el caso del fondo clima en México tiene las mismas características y también es fondeado por el presupuesto de la nación pero es gestionado por Nafil entonces ellos no los tenemos catalogados como con otros fondos salvo en el caso de Brasil y en el caso de Colombia no sé si hay colombianos si parece que había en el caso de Colombia se da una condición especial y que en realidad esto fue una iniciativa propia nuestra de categorizar el fondo de adaptación para el fenómeno de la niña como un fondo climático porque al leerlo y al mirarlo se ve que podría ser categorizado como un fondo de adaptación al cambio climático porque tiene ciertas características de primero reconstruir el fenómeno de la niña pero prever lo que viene y además es un monto muy significativo del presupuesto de la unión de hecho cuando vimos los números hay fenómenos donde decidimos especificarlo y de hecho también nos pasa una cosa que con todo el tema del movimiento del dólar en el año parece un poco significativo pero no lo es es más significativo y impacta fuertemente lo que es el flujo dentro de Colombia entonces tiene una herramienta que también es un tema que nos gustaría poder levantar mucho más pero como fondos más bien específicos porque hay iniciativas de los países por ejemplo que están en los ministerios etcétera y ahí se ve muy claro por ejemplo en el caso de Chile Chile ya tiene sus programas específicos de adaptación o de certificación de camiones sectoriales pero son pocos los países que tienen ese tipo de herramientas sectoriales por tanto es muy difícil que hoy hoy día uno pueda como ir separando esta información tú la puedes tener pero de un nivel macro y también muchas veces aunque lo tengan este sectorial está muy asociado a un puede ser un puede ser otra herramienta de financiamiento climático que es lo que probablemente va a pasar con los fondos del clima cuando esté probablemente hay proyectos que se van a dirigir en esta dirección entonces al día de hoy es muy difícil recuperar información climática desde por ejemplo los distintos instituciones que no sean bancas muchas gracias alguna pregunta o comentario sobre esta presentación de hecho se agradecen todo tipo de comentarios todo tipo de aportes y después con el documento esté porque efectivamente estamos trabajando con la información como de todos y a mí me ha pasado cuando hablo en algún foro y alguien me dice ah pero mira había tal cosa o tal otro fondo que es como representativo y es como importante y que sí y que son bienvenidos y que van engordando y nos gusta un poco también esta idea de que sean fondos locales que haya un movimiento interno que eso también nos permite dar mucho más fuerza a lo que se está haciendo localmente todos los esfuerzos que muchas veces los países están haciendo de manera local y también que muchos de los fondos percibidos tienen esta visión que de una contraparte local entonces existiendo esa contraparte local y una vez que uno la empieza a poner cuando uno empieza a ver los datos reflejados wow uno dice mira si estamos haciendo cosas que a lo mejor hasta no estar todo junto no se percibe de tal manera ¿habéis desarrollado algún tipo de coeficiente que sirva para comparar entre países de igual a igual porque por ejemplo claro Brasil que es un continente pues siempre va a arrojar los mayores datos en comparación con Costa Rica de donde yo vengo pero que pasa Costa Rica es muy pequeñito si sería bueno desarrollar algún tipo de coeficiente per cápito o por PIB o lo que sea que permita saber en relación a número de habitantes o extensión del país en realidad que flujo relativo porque si no Brasil siempre va a olear fuera y dentro de la mancha estoy totalmente de acuerdo y así como que ya no pienso en Brasil parece que se lo llevo a lo mío no 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 pero sí estoy de acuerdo de hecho la etapa que estamos todavía es la etapa como de levantamiento de información o sea lo que tú dices perfecto en algún minuto todavía no sabemos ni siquiera si estamos sumando correctamente ¿sabes? o sea es más básico casi me da un poquito pena decirlo pero es más básico todavía estamos trabajando la información por sí misma entonces efectivamente vamos a tener que buscar formas de comparación etcétera incluso pues no sé a lo mejor indicadores de los mismos impactos que puede haber tenido en la reducción de emisiones o alguna cosa de ese tipo que también son elementos que estamos tratando de levantar porque la medida que estamos haciendo es levantar esa información por ejemplo estamos tratando de buscar si en paralelo se han desarrollado indicadores de impacto por ejemplo que también lo que nosotros tenemos hoy día es un número es un número que wow es grande es pequeño bueno sí si lo hago una comparación una de las cosas que nosotros tenemos para la versión de este año es una suerte de cuantificación que hicieron algunas instituciones entre ellos el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía y tal de lo que serían las necesidades de financiamiento de adaptación y de mitigación pero claro si yo tomo este número absoluto y digo 21 mil millones y la decisión que nos dice el Banco Mundial es más o menos entre 20 y 30 millones al año bueno ya lo cumplí y listo ya no tengo que hacer nada pero es más complejo que esto todavía por tanto por eso es una información todavía que está ongoing es totalmente ongoing y nos dimos cuenta cuando la versión del 2013 con la del 2014 lo que ha cambiado y la propia forma que nosotros la empezamos a ver y en ese tipo de discusión pero sí sin duda y no solo eso creo que en algún minuto también vamos a tener que desarrollar una metodología hoy en día no hay una metodología hoy en día lo que hay lo discutimos con Ana hoy en la mañana del desayuno hay listas listas empíricas que hacen pero no hay como método y que me diga bueno cómo lo cuantifico cómo hago las conformaciones de mis carteras etcétera eso todavía no hay o sea recién los bancos de desarrollo están avanzando a un entendimiento común yo diría que el BID el que tiene más desarrollado una metodología de cuantificación interna que hace pero por ejemplo en general que también es un próximo paso que nosotros mismos a lo mejor como institucionalidad podemos proponer a los países de América Latina pero insisto hoy en día estamos en una etapa todavía más más básica más básica es que es de juntar la información bueno muchas gracias Eloisa yo coincido en la complejidad en cuanto a tres buenos datos nosotros también tenemos la obligación de informar a diferentes foros a la convención de la Unión Social Antimática a la Unión Europea sobre nuestra financiación climática y bueno no siempre es sencillo porque hay efectivamente fondos específicos que nos queda muy claro que se puede contabilizar con un cambio climático y luego ya hay otro tipo de contribuciones que tienen una incidencia significativa en el cambio climático pero que hay que ver desde una perspectiva conservadora si vean esa financiación climática o no y igualmente hay que tener cuidado con todo el tema de la doble contabilidad toda la parte metodológica de cómo poder contabilizar la financiación privada movilizada con apoyo previo público y bueno todo eso es efectivamente un gran reto quizás no queremos entrar en esos temas tan metodológicos en este taller simplemente ponerlo con la resolución de la mesa que es un tema relevante sobre todo desde el punto de vista de cómo un país puede coordinar todos los potenciales grupos financieros que le pueden llegar y sacar el mayor provecho de todos ellos de una manera más eficaz y poder tener buenos proyectos tanto de liquidación como de adaptación siempre la adaptación de la climática es mucho más complejo en cuanto a cuantificación y también en cuanto a concepto pero bueno yo creo que intentaremos estos días avanzar un poquito en todo esto si no hay ninguna otra pregunta muchas gracias por la presentación entiendo la dificultad de conseguir los datos pero me gustaría saber si hay alguna discriminación en ese número entre donaciones y créditos o son créditos o no funciona esa contabilidad hoy día está sumada hoy día está sumada ¿sabemos algún porcentaje de cuánto corresponde a donaciones? podríamos saber pero también ahí hay una discriminación que es un poco compleja entonces se podría de hecho la tengo discriminada y sí se puede pero yo diría que con el mismo grado de digamos con las mismas incertidumbre pero sí sí la tenemos ya discriminada porque justamente y esa es la ventaja de cuando trabajamos con los bancos porque los bancos de desarrollo sí la disimina entonces sí las tenemos las tenemos discriminadas ¿de pronto un número de una proporción o algo así en este momento? no pero yo creo que la gran la gran gran mayoría son créditos subsidiados son créditos con bajas con tasas de interés subsidiadas esa es como el gran diría que la gran una gran herramienta porque la mayor parte de los recursos que vienen de fuentes normalmente multilaterales son créditos ahora por ejemplo el caso del del fondo clima de méxico por ejemplo es un fondo local pero lo tomo pero tiene su genes por ejemplo recibir fondos fondos externos no podría todavía no recibes un fondo muy nuevo que son en el 2013 y tal podría pero es ese es un fondo aficionado a fondo perdido entonces tienes ese tipo de características también que son fondos absolutamente el fondo amazonas por ejemplo que es un fondo que viene con fuentes internacionales viene de un fondo de Noruega y Brasil de Alemania etcétera ese está gestionado como como con con tasas de interés como muy muy bajas el fondo clima de Brasil que son recursos del estado brasileño también podrían recibir recursos externos pero todavía no los reciben ese por ejemplo tiene una parte que son remorzables y una parte no remorzables ¿no? el grueso por volumen es remorzable con una tasa de interés pues menor y tal ¿no? entonces tienes una mezcla de herramientas en este sentido pero te diría que mayoritariamente son son créditos con tasas de interés preferenciales o sea Bancoldex es un actor sumamente importante es el más importante de Colombia yo también por complementar en otro informe que os comentaba antes que publicó el secretario de la convención con apoyo de un comité específico sobre estos temas si que hacían ese agregado de flujos financieros diferenciados en donación a créditos remorzables y dentro de esos créditos en condiciones más o menos favorables y bueno porque es importante tener esa información efectivamente sino no te va a la transparencia y yo creo que sobre todo muchas veces vemos que en el ámbito de la mitigación es donde más hay flujos financieros en forma de créditos en el ámbito de la adaptación y lo que es fundamentalmente de una ciudad o eso es un poco lo que hemos tenido viendo pero efectivamente es una información clave también para conocer el tipo de fuente si nosotros también separamos perdón tomando lo que dice Ana nosotros también este año hicimos el ejercicio de separar adaptación de mitigación pero tomando lo que nos cuentan lo que nos cuentan los que nos pasan en la información y si es tal como tú lo comentas y yo diría que es la proporción debe ser 90-10 más o menos hoy día de lo que es adaptación versus lo que es mitigación de ahí a donde se nos hace muy interesante este proyecto del fondo de adaptación de Colombia porque entendemos que a veces no necesariamente sin saber a nosotros parece que es un proyecto de adaptación porque está pensando el fenómeno de la niña los fenómenos de la niña aparentemente van a ser impactados por lo que es el cambio climático por el cambio de la temperatura del mar de hecho los fenómenos han sido cada vez más violentos el último fenómeno de la niña que justamente el de Colombia en el documento de los estadísticos fue la cantidad de afectados la cantidad de infraestructura impactada etcétera por tanto es muy muy significativo por tanto Colombia Perú el propio norte Chile son países Ecuador que es un fenómeno adicional que tiene que convivir no sea además digamos del fenómeno climático como uno lo percibe no sea más luvia que no lluvia pero el fenómeno de la niña aparentemente va a tener impactos más fuertes por tanto Colombia ya tiene de alguna manera una herramienta que podría ser que se podría categorizar como un instrumento de adaptación que si yo miro los instrumentos de adaptación que son hechos como la con la visión de la convención etcétera claramente no tiene la misma característica pero podría ser un instrumento de adaptación y de alguna manera lo hemos ido siguiendo para ver cuál ha sido y en el presupuesto la nación de este año de nuevo estuvo incluido y pasa también una cosa curiosa le pasa un poco lo mismo que le pasa a los instrumentos como locales que aquí hay otro elemento que es muy importante y bueno solo lo voy a comentar Ana y ya suelto el micrófono te lo juro que es la ejecución de los fondos de esos programas locales aparentemente para los países es más fácil ejecutar fondos internacionales es decir bilaterales o multilaterales que vienen de fondos internacionales que los propios fondos eso pasa con el fondo clima de Brasil eso pasa con el fondo de adaptación de Colombia que han tenido como poca como sea al final a la hora de la ejecución han tenido como poca ejecución entonces ahí también hay un tema que es interesante empezar a ver bueno por qué tienen poca ejecución y por qué los internacionales tienen más ejecución a la hora de llevarlos como a la práctica que es otro elemento también sumamente interesante y que también amplía la discusión a otros actores entonces empieza a encontrar más fuertemente lo que son los ministerios de Hacienda los ministerios de Economía empieza a abrir mucho más la discusión porque ellos de alguna manera son como los dueños del recurso y a ellos de alguna manera también les interesa colocarlo o no colocarlo hay que entender la lógica de cómo se armó ese instrumento y pone nuevos actores en el tema que nos parece sumamente interesante también que amplía la mano de la ejecución y ahora prometo que me caigo bueno pues si no hay ningún comentario o pregunta nos podemos ir a tomar un café y nos querían hacer una foto de grupo aprovechando perdón sí adelante no cálculo ¿a qué crees que se debe el hecho de que sea Brasil y que no haga un centro de la capturación de esos recursos? ¿por qué la diferencia tan considerable de Brasil en el tema de captación de esos recursos para el cambio climático en relación a otros países de América Latina hay algo en particular o dentro de esa estadística está considerado el aporte nacional para financiar proyectos de cambio climático básicamente en el caso de Brasil es aporte nacional básicamente es aporte interno el banco el BNDES gestiona recursos nacionales mira yo creo que tiene que ver un poco con los compromisos que ha ido asumiendo Brasil internacionalmente como un país BRICS como un país que de alguna manera está como muy muy en el centro de la mirada con todo el tema deforestación etcétera de hecho diría que los programas más grandes de Brasil son los programas efectivamente que es el Fondo Clima el Fondo Amazonas y el ADC que es el Fondo de Agricultura Bajo en Carbono pero que son están enfocados en digamos en desmatamiento ¿no? tienen como ETA de foco yo creo que de alguna manera ese podría ser la explicación pero esa te la estoy dando desde una percepción absolutamente personal aquí está hablando Eloisa no está hablando CEPAD ¿no? no sería exactamente decirte cuáles ahora bien también puede ser que tenga que ver con efectivamente los volúmenes que gestiona el Banco de Desarrollo de Brasil ¿no? que son dimensiones muy muy grandes ¿no? los volúmenes de recursos que se mueven son como demasiado cuando supe que era 2.6 veces mayor que el Banco Mundial yo misma me quedé y dije wow yo lo había no lo tenía contabilizado ¿no? entonces yo creo que también tiene mucho que ver tiene mucha relación con esto ¿no? le cuento una anécdota ¿no? yo antes trabajaba en PricewaterhouseCoopers ¿no? y estaba acá en Chile y estaba a cargo del área como de gobierno de desarrollar los proyectos de gobierno de sostener delete ¿no? y hacíamos unos call conference una vez a mes para contarnos de cómo nos iban en los proyectos y tal y por orden alfabética siempre me tocaba hablar después de Brasil ¿no? Brasil, Chile, Colombia ¿no? hasta que yo un día dije yo no hablo más después de Brasil porque cuando yo había logrado una conversación de 100 mil dólares Brasil iba con 5 millones de dólares entonces ya no hablo más con ellos ¿no? porque las dimensiones de sus proyectos son tan grandes que naturalmente no hay otros países de América Latina que tengan la misma escala entonces yo creo que también tiene que ver con la escala de un proyecto cuando tú vas a hablar con cualquier persona no te habla de 100 hectáreas de reforestación o de parque no te habla de un millón de hectáreas ¿no? entonces ahí hay una escala que naturalmente es muy grande entonces yo creo que por ahí van las explicaciones ¿no? y de hecho muchas veces me dicen si hay que sacar a alguien de decir yo estoy totalmente en este acuerdo o sea ensucia toda la información ¿no? o sea desde el punto de vista como lo lleva a un hecho ahora el BNDES también tiene proyectos regionales ¿no? el BNDES no solo tiene proyectos dentro de Brasil o sea el BNDES también trabaja con Bolivia con sus vecinos más cercanos ¿no? entonces ahí también esta información en el minuto que podamos avanzar y la pudiéramos ir también separando a lo mejor esto puede entrar en la contabilidad del país vecino ¿no? entonces ahí hay un traslate probablemente de información pero quisiera darte una mejor respuesta bueno pues entonces lo dejamos aquí y continuamos pues si continuamos un poquito antes de lo previsto la entrevista a las 11 si venimos a las 11 menos cuarto pues mejor casi ganamos que el final del día se ha concilado gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos